Norm Reeves llegó a San Diego. Ya abrió sus puertas el nuevo Norm Reeves Toyota San Diego. Y eso significa súper precios, súper selección y una súper experiencia. Arriendo un nuevo Toyota Corolla RE 2019 por $199 al mes más impuestos. Pero apúrese, esta súper oferta por tiempo limitado termina pronto. Visítenos y pruebe hoy un nuevo Corolla 2019 en línea ns.normreevestoyotasandiego.com Justo a la salida de la 8 en Mission Gorge Road. ¡Gracias!